Buenas, soy Lucas Yulacia. Este es mi cuarto año corriendo el C. Tengo ahora mismo 19 años. Llevo encima de la moto desde los 5, pero compitiendo desde los 15. Estoy en la escubería Kawasaki Palmetto de Bicep de España. Es un gran equipo, la verdad, respalda mucho y da mucha seguridad. El punto fuerte de Lucas es la constancia y el trabajo. El querer aprender. Siempre con muchos problemas. A lo primero le venía una moto diferente, una moto grande. Acostumbrado a su moto de 600 a la pasada una 1000. Es un cambio muy grande, pero siempre ha querido aprender y tirar para adelante. Ha sido un aprendizaje continuo y constante. Tiene que seguir trabajando, por supuesto, seguir aprendiendo. Le hago avanzar pequeños pasos para que sean seguros, para su seguridad y para que aprenda realmente una base buena. Pero bien, me veo bien, me veo bien. Mañana habrá que currar mucho más. Lucas, lo que tiene es mucha juventud, pero está haciendo las cosas bien. De hecho, se ha visto una evolución del año pasado a este, importante. Yo creo que ese es el camino. Es un piloto que tiene futuro con muchas ganas. Creo que este año está haciendo las cosas muy bien. Pero la verdad es que nunca había conseguido el 13, el puesto 13. Vamos, estoy muy contento. Es una carrera consecutiva en los puntos y mejorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!